Por Dios, no me la nombren y no puedo resistir las subidas de otro hombre, de otro hombre su rey y sobre mi historia me arranqué un cuento sin memoria que olvidé Por Dios, no me la nombren, que me duele recordar No, no, por Dios, no me la nombren, de su nombre me hace mal Eso es una tormenta que pasó, el saldo de una cuenta que acabó La olvidé, ustedes son testigos, la olvidé, lo saben mis amigos Por favor, les pido, no se asompen y por Dios, nadie me la nombren ¡Aquí! Aquella que una noche se marchaba dejándome la vida destrozada Aquella ni siquiera se imagina que yo daría todo por tenerla Aquella que hoy se arrastra por las calles Aquella fue una dama respetable Aquella me miró sin acordarse Aquella que fue una mujer Que fue el que la ha querido más que nadie Aquella que a su cuerpo puso precio Y marcha con cualquiera si hay dinero Aquella ni siquiera se dio cuenta Que anoche yo también pagué por ella Estoy confundido, me siento perdido Le dije a mi mujer Le dije a mi mujer, no sé ya qué hacer Estoy confundido Y si esta vez falla ¿Qué le vas a hacer? El amor es un juego y te toca ganar Y a veces perder Estoy confundido Un zorro herido Un zorro herido Llegó a mi vida La que yo quería Está ahora conmigo Le temo al destino Le temo al amor Miles de preguntas Navegan mi mente Y mi corazón Confusión 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 Me encandilaron sus ojos Lo digo y que No me avergüenza decirlo Confusión Me siento enamorado Jamás me había pasado Jamás me había pasado Nunca, nunca Nunca Yo te di mi cariño Lo rechazaste Te entregué mi ternura Te entregué mi ternura La despreciaste Ya no entiendo más nada Lo que ha pasado Lo único que sé Que por otro amor Ella me ha dejado Lo único que sé Que por otro amor Ella me ha dejado Y es que te quise De verdad Tu amor no es fácil De olvidar Pasan las horas Y los días ¿Dónde estás? Me hiere el alma Si te vas Te busco tanto ¿Dónde estás? Y nunca nadie Volveré A entregar mi corazón Si me das el espíritu Entre tú y ese cielo Donde libres el vuelo para ir A tu nido ¡Vaya amor! ¡Vaya amor! ¡Ey! 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 Me quedo contigo Si me vas a elegir Entre tú y mis ideas Que sos sin ella Que sos sin ella Hoy un hombre perdido ¡Vaya amor! Me quedo contigo Me he enamorado Y te quiero Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentir bien tus brazos Sentir bien tus brazos Sentir bien tus brazos Yo soy muy feliz ¡Ey! ¡Ey! Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentir bien tus brazos Yo soy muy feliz ¡Bailando! 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 ¡Y este mensual fiesta! ¡Bailando! 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 Perdóname Mi intención No fue dañarte Yo no quise ilusionarte Cuando hicimos El amor Nunca pensé Que tomaras esto en serio Yo jamás dije Te quiero Por favor Compréndeme Tú sabes bien Que yo siempre fui sincero Y pensar que no te quiero Tú me gustas de verdad Por eso quiero Que no te enojes conmigo Y sigamos como amigos Como amigos y nada más Mienten Mienten su tristeza Mienten, mienten su ternura Mienten cada noche Mi aventura Estoy gastando Mis lágrimas Mienten su ternura Mienten su ternura Mienten su ternura Mienten su ternura Mienten cuando jura Mienten con lluvias De aventurar Sala cuatro, un médico por favor Sala cuatro, un adolescente con contracciones Para ser aquel que no tiene padre Porque ya trabajaba en la calle Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de ayer Que la defendería por siempre En las buenas y en las malas Que lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de ayer Que la defendería por siempre En las buenas y en las malas Te vas a cansar Cuando tu cuerpo se acostumbre al de otro Ya verás Te vas a cansar Cuando en su piel no tengas más caminos Para andar Te vas a cansar Cuando después de haberlo hecho todo Apagues la luz Y quieras hablar Te vas a cansar Te vas a cansar Cuando no sepas cuánta azúcar lleva Su café Te vas a cansar Cuando tú tengas más caminos Cuando tú tengas que explicarlo todo Otra vez Te vas a cansar Cuando te pida rendición Cuando te pida rendición de cuentas Tu corazón ¿Qué le dirás? Te vas a cansar Entonces tú vas a cansar Entonces tú vas a querer volver Bajo la tierra me vas a buscar Y tirarás abajo la pared De nuestra casa y no me encontrarás Entonces te vas a querer matar Porque hoy se te preguntarás En el silencio escucharás mi voz Recién entonces tú comprenderás Que yo tenía la razón amor Que yo te dije siempre la verdad Cuando mil veces te advertí amor Te vas a cansar ¡Gracias! 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 Gracias.